¡Suscríbete al canal! Un juego que llegó el pasado mes de mayo de este 2021 a la consola de Nintendo Switch Este es un videojuego de rol y de acción en donde seremos parte del crecimiento y desarrollo de un pequeño tiburón El cual deberá aventurarse por varias escenografías marítimas y comer lo que pueda para seguir aumentando de tamaño y poder Pero cuidado que un peligroso cazatiburones te acecha por una impresionante razón La cual te la contaremos a continuación Ni bien comienzas en el juego, controlas a un tiburón adulto en donde se explican las mecánicas del título a manera de tutorial Así aprenderás los conceptos básicos para poder sobrevivir y desarrollarte a lo largo de la aventura Así cuando tú piensas que esto será pan comido es donde el juego toma un gran giro y también donde comienza la verdadera historia Un señor de nombre Scalipid está obsesionado con los tiburones Es un cazatiburones por excelencia y se encuentra grabando un documental de sus hazañas Pity demostrando el poder y conocimiento que tiene para su profesión Atrapa al tiburón que controlas en el tutorial del juego Y luego procede a asesinarlo Pero wow sorpresa A este tiburón se le extrae un tiburón bebé de su vientre Y con un cuchillo le hace una cortada al tiburoncín Pero este pequeño no deja de ser salvaje ni de que se aprovechen de él Y con un movimiento rápido le arranca totalmente el brazo a Pity Escapando rápidamente por el pantano Con este brutal pero sorprendente plug twist inicial Comenzaremos el primer capítulo de esta historia Y deberás empezar desde cero adquiriendo habilidades, tamaño y poder Para así realizar tu venganza hacia el cazatiburones Scalipid Un argumento que sobresale por su originalidad Y nos ha encantado a quienes hemos podido jugarlo en todos los sentidos No entraremos en más detalles sobre la historia Para evitar las sorpresas que te aguardan en su desarrollo Pero en resumen podemos decir que te espera una gran aventura Como ya lo hemos mencionado con anterioridad Este juego es un action RPG Es decir que controlaremos a nuestro personaje de manera dinámica Mientras ganamos nivel y lo hacemos más fuerte En este caso mejoraremos a un tiburón Este es un aspecto positivo del juego Puesto que en cada momento y acción a realizar Se te indicará los botones que debes presionar Para hacer alguna acción tiburonesca Algo que al menos en mi experiencia no se había visto antes Y le da un aire de frescura al género Aún así les advierto que al principio quizás pueda parecer algo tosco y rudimentario Por cómo se mueve nuestro personaje o los botones no te respondan como gustes Tanto que puede llegar a frustrarte Pero seamos sinceros ¿Hemos sido tiburón alguna vez? Aquí no contaremos con manos ni pies para poder coger la comida o caminar perfectamente Lo más cercano a eso es cuando nadamos Y esto no creo que se les haga fácil la primera vez que lo prueben Por lo que no desesperen ya que con el tiempo Empezarán a entender a los tiburones Y terminarán acostumbrándose a los controles Uno puede bucear por el agua Pero también puede ir por encima de la superficie Para ir ubicando bien a sus presas El botón que más terminarán usando es el ZR con el que se muerde Que se lo puede presionar repetidamente para morder y matar a su víctima O también combinándolo con el botón L para lanzarlo y deshacerte de ella El tiburón además puede saltar, nadar más rápido E interactuar con ciertos elementos bajo el agua para poder seguir avanzando Adicionalmente debemos mencionar que este juego se desarrolla como un juego de acción de mundo abierto Algunos incluso lo han tildado como el GTA de tiburones Por lo que podrás hacer las típicas acciones que se esperan en un juego de este estilo Como cazar alguna presa en la orilla del mar, río o pantano También podremos hostigar a los ciudadanos sacando al tiburón fuera del agua Aunque no por tiempo ilimitado Ya que este cuenta con una barra de oxígeno a la inversa Que te irá ahogando si no estás dentro del agua quitándote poco a poco la salud Asimismo siendo un depredador podremos atacar botes, barcos, gente, peces, orcas y otros tiburones En resumen podrás interactuar con casi todo lo que sea mordible Algo que da lugar a ser uno de los juegos más sangrientos que se encuentran en el catálogo Para exponer este punto les recalco que hay misiones que consisten en matar a 10 personas en una playa Y luego deshacerse de los compañeros de Pit, los cazatiburones Finalmente hablaremos un poco sobre los elementos RPG Que son super ligeros pero permiten hacer al tiburón mucho más fuerte Podremos ir subiendo de nivel lo cual lo hace crecer al tiburón en tamaño Además el juego cuenta con evoluciones que no son como las de Pokémon Por si te lo estabas preguntando Estas evoluciones acá le permiten al tiburón ir mejorando varias de las características y partes corporales de la criatura Desde su mandíbula, los dientes, la cabeza, el cuerpo, las aletas y mucho más Y es que también podremos evolucionar los órganos Y estas evoluciones también podremos ir subiéndolas de nivel Aunque este aspecto se ve ya casi al final del juego En el apartado gráfico la Nintendo Switch nos permite explotar su potencial Menos en su modo portátil Si bien es cierto que la calidad de los detalles del mar es sorprendente Cada bioma está muy bien representado Lastimosamente esto puede disfrutarse solo en el modo dock No decimos que en el portátil no lo puedas divisar Pero si se ve un poco más borroso Quizás le falte un poco más de trabajo en las sombras Pero si podría decir que estamos frente a un buen port En cuanto al sonido podemos afirmar que está muy bien ambientado Para conseguir la inmersión de ser un tiburón Además el juego cuenta con su lenguaje de los diálogos en castellano Aunque admitámoslos Seguramente varios pensaron en el sonido que Steven Spielberg nos puso en su película Tiburón Algo que es muy característico al momento de pensar en un tiburón Ese sonido saldrá instintivamente en nuestra cabeza O taradeándolo ¡Suscríbete al canal! Man Eater es un juego en todo sentido original Una mezcla extraña entre un GTA marino y un Action RPG Que cuenta con un sistema de upgrades para convertirnos en una máquina de matar letal Un juego tipo arcade protagonizado por un tiburón asesino Que te atrapa desde el principio Si eres lo que te enfocas más en la historia Puedes acabar el juego en aproximadamente 10 horas Pero nosotros aquí en Palizalán Te recomendamos que explores cada esquina Y le saques el jugo a este juego porque se lo merece Lo puedes encontrar en la eShop de Nintendo Switch a un valor de 39 dólares con 99 centavos Un precio que no me parece para nada caro por todo lo que ofrece Te invitamos a dejarnos saber tu opinión aquí en la caja de comentarios Si el video te ha gustado Apóyanos con tu like para seguir realizando muchos más análisis de videojuegos Y suscríbete si todavía no lo has hecho Es totalmente gratis Y así estarás al día de todo el contenido relacionado con Nintendo Recuerda que esto es Palizalán TV Tu canal de juegos Nos vemos en un próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!